Colombia pegó tremendo salto en el ranking de la FIFA, este es su nuevo puesto tras el subcampeonato de Copa América. Las cuatro victorias y el empate en el campeonato de Comebol permiten que Colombia ingrese al top 10 del ranking y parcialmente sea cabeza de grupo en la Copa Mundial del 2026. La FIFA publicó este jueves 18 de julio su última clasificación tras la disputa de 125 partidos de selecciones en el último periodo internacional, que incluye tres competiciones continentales y numerosos amistosos. Allí, Argentina consolida su primera posición de la clasificación FIFA tras la consecución de la Copa América y Colombia el salto necesario para ingresar al top 10 de mejores selecciones del mundo. Argentina se afianza en la cumbre, seguida de Francia segundo, semifinalista de la Eurocopa de la UEFA, que mantiene el segundo lugar. España, tras salir campeón continental, se coloca en tercer lugar cerrando el podio. Inglaterra, pese a perder la final europea, asciende un puesto cuarto, arrebatándole el lugar a Brasil, que ahora es quinto tras quedarse en los cuartos de final del torneo. Bélgica sale del top 5 tras bajar tres lugares sexto, seguida de países bajos séptimo y Portugal octavo. Colombia noveno escaló tres escalones para volver al top 10 que cierra Italia. La tricolor entre la actualización del 20 de junio y del 18 de julio disputó seis partidos en donde le ganó a Paraguay, 2 a 1, Costa Rica, 3 a 0, Panamá, 5 a 0, y el que más puntos le otorgó fue ante Uruguay, 1 a 0. Además, empató 1 a 1 ante Brasil, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa América USA 2024 y perdió ante Argentina 1 a 0 en la final del campeonato de selecciones más antiguo del mundo. El técnico Néstor Lorenzo ha sido fundamental en esta campaña histórica. Bajo su dirección, Colombia ha alcanzado una racha de 28 partidos sin perder, superando la previa marca de 27 encuentros invictos que se estableció entre 1992 y 1994 bajo el liderazgo de Francisco Maturana. Lorenzo también ha igualado el récord personal de Maturana al dirigir 25 partidos consecutivos sin derrota, una hazaña lograda por Maturana entre 1993 y 1994. El invicto actual de Colombia comenzó en marzo de 2022 y se ha mantenido a lo largo de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, el Mundial de 2026 y los partidos amistosos. Esta racha ha generado un notable interés tanto entre los aficionados como entre los jugadores, y ha consolidado al equipo en la historia del fútbol colombiano. Cabe destacar que tres entrenadores participaron en esta racha invicta, Reinaldo Rueda en las últimas fases de las clasificatorias a Qatar 2022, Héctor Cárdenas en un amistoso contra Arabia Saudita, y Néstor Lorenzo, quien ha liderado la mayor parte de esta impresionante secuencia. ¿Cuándo volverá a jugar la selección Colombia? De cara al futuro, la selección colombiana deberá enfocarse en la eliminatoria sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026. En esta competición, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, el equipo se encuentra actualmente en zona de clasificación con un desempeño destacado hasta la fecha. Los próximos compromisos incluyen partidos contra Perú y una revancha contra Argentina en septiembre de 2024. Antes de concluir el año, Colombia tendrá una agenda cargada en la eliminatoria, enfrentando a Bolivia en su capital El Alto, para después recibir a Chile en Barranquilla. Posteriormente, jugará contra Uruguay y Montevideo y cerrará el calendario recibiendo a Ecuador. Por su parte, la selección femenina de Colombia se prepara para participar en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. El equipo dirigido por Ángelo Marsigli ha sido ubicado en el grupo A, junto con Francia, Canadá y Nueva Zelanda. Este torneo se realizará el 26 de julio al 11 de agosto.